Cañitas son más de las nueve y media de la noche, a lo mejor a Coruña está de fiesta porque ha ascendido el Deport, no lo sabemos, pero por si acaso, y como este programa está más grabado que Rajoy en un plasma, le vas a dedicar un temita al ascenso a primera del Deport. Así que te devuelvo tus castañuelas, maestro, y previsa algo para el equipo blanquiazul, que es el tuyo, no se te olvide. ¡Vamos allá! El ascenso del Deportivo y tiene que temer a Gaya y salí a muerte y sudan las camisetas y yendo desde el primer minuto y salí al ataque desesperando para ganarle al Jael el ascenso de primera. ¡Viva Deportivo! ¡Hasta la semana que viene! Esto lo pagas tú, ¿no? No, claro, claro.